Dice, determina las ecuaciones de las rectas paralelas a paralelas Distan dos unidades de ellas Yo no sé hacerlo Distan dos unidades, yo no sé hacerlo ¿Quién lo sabe? Sí, ¿no? Pues yo no me acuerdo Mira en el libro, ¿eh? ¿Para qué? ¿Paralelas? Una paralela, o sea, yo tengo esta recta Y hay dos rectas paralelas a ellas que están a una distancia de dos ¿Se usaba con lo de la distancia? ¿Se usaba con lo de la distancia? ¿Con el módulo no lo haces? ¿Y qué te pide? Las rectas paralelas ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Mediatría, ángulo, simetría Distancia entre dos rectas Distancia entre dos rectas paralelas Lo pone aquí Y es esta fórmula Entonces yo voy a tener dos rectas que van a ser AX más BI Más C igual a cero Y A'X más B'I más C' igual a cero ¿Vale? Entonces, como las dos rectas son paralelas A y B pueden ser iguales De hecho son iguales Y lo único que cambia es c y c' Entonces, si la distancia es 2 Me está diciendo que 2 es igual a 2 menos C' Menos 6 ¿Vale? 6 es este Y abajo Eso es lo que se me ocurre a mi dice de pronto Esto da 5 por 2 es 10 Y lo del valor absoluto siempre la gente me pregunta Porque se monta un follón tremendo De aquí salen dos cosas Si es positivo me queda c' igual a 16 Y si esto es negativo me queda menos c' más 6 igual a 10 C' Igual a menos 4 Voy a hacer Venga, ejercicio